¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al sexto capítulo de RAF con Max. ¿Qué tal Max? ¿Cómo estés? Pues estoy aquí a punto de pescar unos buenos robalos. A ver, robalos primeramente para que no te robe el tiburón porque si no es complicado todo esto. Y bueno, este... en el episodio de Max estuvimos haciendo bastantes cosas. Por ejemplo, nos salió este gatito Dios que va a ser nuestro emperador y nuestro jefe. Es nuestro amo y señor. Amo y señor de las aguas turbias y aquí tenemos al pequeño pollito que nos hace el sushi, ¿verdad? Sí, es el que prepara los buenos rollos. Es el que está preparando aquí toda nuestra comidita. Uy, voy a comer. Necesito comer. ¿Ya estás bien tú de comida y todo? Estoy pescando de hecho, ¿eh? Ah, péscale, péscale. Que de hecho hemos matado al tiburón ya varias veces. Bueno, nada más dos, ¿no? Algo así. Sí, sí, pero es que como que no viene. No viene, como que le da un poco de miedo. ¿Verdad? Nervios. Un poquito de nervios. Y vamos a ver si tenemos suerte y encontramos una isla y bajamos a ver lo de las ostras. ¿Conseguimos unas ostras? Necesitamos ostras para hacer un nido. Necesitamos un nido a ver si podemos también capturar unas cuantas gaviotitas y también tener ese ingreso de comidita. Porque luego la comida como que cuesta, ¿eh? Sí, sí, con que puedo... Creo que podemos hacer una trampa para las gaviotas, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Lo intentamos? Pues yo diría que sí. Ok, pues voy a poner esto por acá. Voy a dejar aquí la papa. A ver, la voy a plantar. Ahí está. Esa agua no te la tomes. Porque ya te estoy viendo... ¿Qué dices? ¿Me la tomo? No, no, no te la tomes, no te la tomes. Hay que echarle a los cultivos y esperar a la gaviota y después atacamos. ¿Qué te parece? ¿Tienes lanza? Sí, tengo una lanza. Tengo todo, ¿eh? Tengo... Estoy bien equipado. Ok, ok. Voy a hacer una pequeña rampa por este lado. Para que no se nos vaya la cochina gaviotita. Ahí está, como de que no. Como que esto lo tenemos que ampliar, ¿no? Sí, voy a estar preparando yo la comida mientras tú haces tus crafteos. Ok, ok, ok. A ver, voy a agarrar esto por acá. Perfecto. Y no ves ninguna isla, ¿verdad? Por aquí, por el momento. Pues mira, con la tormenta que hay va a ser un poco difícil. A ver si el tiburón nos lleva a una isla. ¿Podríamos guiarnos con él? No estaría nada mal, sí. También hemos hecho unos cuantos cofres. Vamos a estar arreglando todo esto. Ya lo tenemos más o menos seccionado. Aquí tenemos plantitas y... Uy, aquí tenemos bastante pescado. Ni me he dado cuenta. Eso yo lo sé, lo que estoy pescando ahorita. Ah, ok, ok. Este... Aquí hay una cabeza de tiburón. Te la podrías poner, ¿eh? Ahora me la pongo. Nada más, espérame. Por cierto, ¿no le has dicho a la gente que todos esos cofres los construimos rifándome mi pellejo como le estoy haciendo ahora? Sí, lo que estamos haciendo es pescar así porque es más fácil y rápido. Míral, míral, míralo. Es un poco peligroso, la verdad, ¿eh? Pero no viene el tiburón. Mira, es como que ya se hizo tu amigo, ¿no? Es que yo nací en el mar. ¿Así que vas a ser en el mar? A ver, ahí está. Hay que estar atentos, ¿eh? Con la gaviota por si viene. ¿No me ves mis genes de que nací en el mar? Yo también, mira. Ojalá nos dieran una aletita. Más rudo. No estaría mal. A ver. Que aquí también nos hacía falta aprender unas cosas que yo recuerdo. Mira, el plástico. Vamos a aprender aquí el plástico. Uy, tenemos... Eso fue lo que llevó al mundo a la decadencia ecológica. Pues esta decadencia nos va a dar... Mira, una mesa. ¿Has aprendido una mesa? Mira, una botella vacía. Ah, pero ¿eso es para el agua? Sí, sí, sí. Para recogerla y otras cosas. Pues eso puede estar bien, ¿eh? Flecha de piedra. ¿Cómo te queda el ojo? Cerrado. Después del golpe, pues sí. ¿Has aprendido espantapágaros? ¡Qué útil, eh! No como mis útiles y sofisticados inventos. Una silla y un gato que puse aquí. Es lo mejor. Y mira, tengo esto. Un reloj. Un reloj. Pues ya podemos... ¿Sabes qué? Podrías craftear un buzón. Un buzón. Pues sí, para que nos lleguen las cartas de los suscriptores. Hasta aquí hasta el tamar. Vámonos. A ver, voy a... Oye, lo que sí... Lo que sí podríamos craftearnos es eso que acabas de hacer. El... A ver. ¿A ver qué? Esta cosa que habías crafteado ahorita. Que habías sacado. Ahorita la busco. ¿Qué era? Eh... Ah, mira, aquí hay una mesa. Calendario. ¿El calendario para qué sirve? Pues para ver nada más cuántos días teníamos aquí. ¿Cuántos días nos vamos a morir? Lo podríamos poner... Es que no hay lugar, eh. Por el momento no hay lugar. ¿Dónde ponerlo? No hay lugar como el lugar. Lo quería poner por el gato, pero creo que no. Oye, esa cosa vegetal es súper difícil de conseguir, ¿no? La pasta vegetal, sí. Ajá. Sí, sí. Ahorita sí, ya con el horno que después craftemos, pues ya va a estar un poco más fácil todo. ¿Por qué? Porque con las algas nada más las pones a calentar y ya se hace la pasta vegetal. Pero si ni siquiera tenemos algas. ¿Habías capturado unas algas por ahí? ¿Habíamos agarrado más bien? Sí, ahora tenemos... Creo que tenemos... Mira, aquí tenemos cinco. ¿A cinco? Sí, sí, sí. La sacaste del creativo. Ojalá, pero no se puede. Ojalá hubiera, pero no hay. A ver esto por ahí. Voy a... Cocina, cocina. Bueno, yo cocino. Sí, estoy, estoy cocinando, eh. Hay por ahí ya uno cocinado. A ver, voy a echar este pescado. Sí, lo que pasa es que no tenemos otro cofre para guardar la comida. Ah, sí, ya cocinado. Ajá. Aquí hay una isla, una isla, una isla. Oh, la veo, la veo. Vamos, vamos. Tenemos para hacernos el... Uy, acaba de dar un mordisco a este hombre, eh. Cuidado, cuidado. Vente para acá. A ver, voy a intentar hacer el ancla, capitán. Hace el ancla, por favor. A ver. Dirección hacia la isla. Creo que ya lo tengo, eh. Ahí está. Si escuchas la gaviota, rápidamente volteamos para destruirla. Destruirla. Hay que ponerle C4s a la pobre... No, 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 eso no. ¿Qué es lo mejor? A ver, elaborar. Ya tengo el ancla, eh. Ok, ok. Tengo el ancla. Esto por aquí. Esto por acá. Y... ¿Cómo andas de comida? Voy bien, voy bien. Voy bastante bien. Ah, bueno, entonces yo me voy a comer el pescadillo. Voy a colocar... No, este sí no necesitamos. Ya tengo el ancla, eh. Cuando usted diga, capitán. Hay dos tipos de pescado para el cebo. Que son los que están aquí. El arenque, el arenque y el... El bramido. Ok. Con esos dos. Ya nos estamos acercando, eh. Ten cuidado. Yo creo que deberíamos hacer un ordo más para ese soliuro crudo, ¿no? A ver si ahorita conseguimos los materiales y los hacemos. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va, eh. Necesito agua. Ya, ya, ya. Ponle el ancla, ponle el ancla. Voy a tomar un poco de agua. Y... Soltamos ancla. ¿Vamos? Ahí está. ¡Hop! Ahí está, mira. Ok. Listo, 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 listo. Puesto, puesto, puesto. Creo que ahí estamos bien. Sí, de hecho creo que nos queda muy bien porque... Esto lo podemos... Uy, no, se fue para acá. ¿Por qué se vino para acá? ¿Dónde está el ancla? ¿No se lo pusiste? Sí, aquí está, miren. ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿y sí entonces? ¿Por qué nos aventó tan lejos? Si la solté ahí y se vino para acá. Qué suerte. Yo creo que fue el lag o algo, eh. ¿Tendríamos para hacer otra o no? Eh, creo que sí. A ver, déjame ver. A ver. Para acercarnos. Sí, porque está muy lejos eso. Sí, sí, sí. Sí, 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 nos alcanza, eh. Ok. Sí nos alcanza. Si quieres la hago y mientras tanto tú quitas... Espérame, espérame, déjame confirmarte, eh. Sí, sí, alcanza, eh. Justo, justo tenemos. Le voy a quitar. Sí, quítale, quítale. Ahí está. A ver si nos podemos acercar más. Déjame hago un remo. Necesitamos un remo. Ya la tengo, eh. Ahí está. Ya tengo remo también. Déjame acerco. Mira, a lo mejor ya podemos quedar un poco mejor para subir. Eso sí. Sí, mira, mira, mira. Ahí está. Pero ahora sí que necesitamos un poquito de... La suelto ya, tú me dices. Ya, ya, ya. Aquí me voy a pegar lo más. Es como que le empuja el... Yo creo que fue el tiburón, eh, el que nos empujó. El tiburón nos está haciendo la vida imposible últimamente. Hay que pegar. Sí, ¿por qué? Mira. No, sí, pero para la isla, ¿no? ¿Verdad? No vamos a llegar. Ah, no, no, no. No hay ángulo. Pero aquí podríamos. Déjame traer algo de madera. Mira, aquí en los pilares. Tenemos bastante. ¡Fuop! Ahí está. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. A ver, ¿de dónde, dónde, dónde? Desde las antorchas. Desde las antorchas. Desde ahí llegaste, ¿cómo? Sí, 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 sí. Nada más apretas al botón de correr y te haces hacia adelante. Y saltas ya cuando llegues. Cuando pegues al montículo, saltas. ¿Cómo que cuando pega el montículo? Sí, 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 porque se buguea. Y saltas. Tú le vas saltando. Voy a agarrar material por lo mientras. No me dejan saltar de la... ¡Tiburón, tiburón, tiburón, atrás! ¿Dónde está? Ven acá. Ahí está. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Toma! ¡Agárralo, tiburón! ¡Ay, sí! Lleva eso con su cuerpo. Bueno, tenemos mango, ¿eh? Eso es bueno. A ver, déjame hacer esto aquí. Un poquito de mango. Preparamos. Ahí está. Más manguiti. Lo bueno que subiste tú que eres el que está grabando. Sí, sí, sí. Si hubiese sido yo, hubiera quedado aquí en ridículo. Ahí está manguiti. Ya tenemos bastantes materiales por aquí, ¿eh? ¡Coco! A mí no me dejó. Yo creo que es un fallo, ¿eh? Hay que hacer la maceta grande. La necesitamos para los mangos. Los mangos te suben muchísima vida. Yo creo que sería lo ideal de momento. Un tornillo. No, pero ya no voy a poder subir acá. A ver, construir aquí. No puedo subir. No, no voy a poder subir. No. Pues antes de que se haga completamente de noche, vamos a hacer un cebo. Ajá. Y lo luteamos abajo. A ver si encontramos la concha. ¿La conchilla? La concha. Pues si quieres... Aquí hay... Creo que aquí arriba hay un tesoro, ¿eh? ¿Sí? Hay como restos de algo. Pero es que no podemos subir. A ver. ¿Cómo vamos a subir? ¿Cuánto crees que cueste esto? A ver. Voy a dejar el pescadito. Y necesito comer. Madera. A ver, ¿cuánta madera tenemos? Creo que es un proyecto muy ambicioso, pero creo que se podría, ¿eh? Pero... Pero tendríamos que darle la vuelta a esto. Sí. A ver. Espera, creo que puedo hacer aquí una jugada que el juego no se espera, ¿eh? Pero es que son bastantes materiales. Vamos a gastar muchísimo. ¿Aquí no puedes ya construir suelo? Creo que no. No, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Techo, techo. Pon techo. Ah, techo, techo. Suelo de madera. Suelo de madera. ¿Esto qué era? Es el principio del suelo. A ver. Ah, no tengo materiales. Ah, no, sí, sí, sí. A mí no me deja, ¿eh? No, no puedo. Tengo materiales, pero no me deja. Ah, hasta aquí sí. Mira. Ese. A mí no me deja, mira. Ese nada más puedo dejar. ¿Ese para la izquierda? Ah, a lo mejor ahí sí me deja. A ver, voy a intentar. A ver, una rampa hacia la izquierda. Ah, mira. Ahí está. Eh, juego. Te hemos... Te hemos hackeado. Nos hackeamos, mira. Oye, ¿se alcanzan los materiales? Eh... Sí, mira, sí llegamos. No, no. Casi, casi. Ah, espera, no tengo agua. Yo no tengo agua, ¿eh? No puedo correr. A ver. Voy por agua. Voy a poner otro aquí. Y ya. ¡He llegado! ¡He llegado! Había algo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vente, vente, vente. Ahora voy, ahora voy. La escalera del cielo. A ver. Voy a brindar con un coco. Ah, déjame uno. No tienes para... Mira, te voy a dar un mango. Que ese es mucho mejor. Es que voy a tomar agua para poder subir. Que no tenía agua. Tengo sed. Sed de venganza. Con el mango estaba bien. A ver. Ahora voy, ahora voy. Debe, debe, debe. Debe tomar meses. Llegamos hasta arriba. ¿Y estas ya después las podemos dejar? Sí, o... O las mejoramos, ¿no? O sea, las dejamos aquí. Y luego ya cuando tengamos más material, pues ya las tiramos. Las rompemos y... Sí, sí, sí. Hacemos otras mejor. Cuando subamos, cuando vayamos hacia arriba. Cuando tengamos ya el segundo piso. Construimos mejor. Construimos mucho mejor. Ahí está. A ver, hay algo ahí, ¿no? Aquí debe de haber un... ¡Mira, es sandía! Tenemos sandía. Agárrala, agárrala, agárrala. ¡Uy, además es un toma! Agarra sandía, agarra sandía, agarra. Ahí está. Te lleva el tesoro, ¿eh? Te lo llevaste bien, 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 bien. Sí, sí. Tenemos... Hay que hacernos la maceta grande. Voy a hacerme una... Este. Para recolectar más madera. Lo que sabes que se me hace súper ilógico... Que no te puedas llevar estas maderas de aquí. Sí. Y los metales. Eso ya es una falsedad. Y también las plantitas, ¿no? Estas. Que te sirvan como, pues eso, las palmeras. Sí. Tengo una bisagra, ¿eh? Deja como... Ahí está. Bien, bien. Eso es muy bueno. A ver... Ya tengo un poquito de coco y ya. Tengo como cinco mangos. Eso es muy bueno. Así que hay que plantar esos. Los necesitamos plantar. Coco. Por acá no hay nada. Uy, tengo mucha porquería en el inventario. Qué tiro. Ya no. Qué tiro, qué tiro, qué tiro. Yo también soy. Bueno, voy a tomarme estas papas. Comerme unas papas y tiro unas flores. Ahí está. Recuerda, no hay daño por caída, ¿eh? Así es que me... Recuérdame como ganchi. A ver. Te recuerdo. Ahí está. Bien, pues. Bastante bueno, ¿eh? Y ya tenemos las papas. Sí. ¿Dónde está el barco? Hasta ese lado. Ya tenemos las papas hechas. Las podemos... Sí, las voy a... Las voy a sacar. Ahí está. Y vuelvo a replantar dos. Ahí está. Mira, y recuperamos toda la madera, ¿eh? Con esos árboles. Toda la madera. Tígono, 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 tígono. Sí. ¡Una! ¡Ah! Se me rompió. Bien, 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 bien. Toma, 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 toma. Toma, bro. Bien, bien, bien. Ahí está. Oye, recuperamos toda la madera que habíamos perdido. Con los árboles que cortamos. Se mira la escalera. Bueno, la rampa del cielo. A ver, esto por aquí. Tengo tornillos. Dos piscaditos que los voy a guardar. Acá. Acá se guardan estos. Perfecto. Y voy a echarlos aquí para cultivar. Ahí está. ¿Bajamos? ¿Exploramos un poquito abajo? Eh, sí. Tengo sandías. ¿Quieres que plantemos sandías? Ah, pero... Es que no se puede aquí. ¿O sí se podrá? No, es que necesitamos la... No, no, no deja, creo. Tengo mangos y sandías. A ver, déjame ver si alguno de los dos... Comer, quitar, comer, quitar. No, mira. Tu sandíota, mire. Está gigantesca. Ah, esta ya no se puede comer, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí se come. Digo, ¿se puede sembrar? No, te dan semillas, aparte. Pero no tengo semillas de sandía. ¿No te dieron? Ah, sí tengo. Espérame, déjame ver si se puede plantar. No hay nada plantado aquí, ¿verdad? Sí, sí, puse papas. Pero quítalas, no hay problema. ¿Se quita con la X? Sí, sí, sí. Pero quitas todo. Pues está bien. A ver, quito todas las plantas, ¿no? Mira, me voy a comer esto. El manguito. Uy, uy, uy. No, sí, está bien, está bien. Espérate, espérate, espérate. Porque creo que tengo lo necesario para hacer la maceta grande. Porque te acuerdas que nos hace falta nada más una bisagra. Ah, sí. Ya tenemos la bisagra. ¿Lo hacemos? O espérate, que igual nos hace falta aquí poner algo. O hacer algo más importante. Ya tengo, ya tengo. El horno, que necesitamos. Nada. O sí, ah, para la bisagra, cierto. Este, nada, nada, nada. El hacha. Esto por el momento no lo necesitamos. Sí se puede plantar sandía. ¿El chiquito? Sí, mira, ya planté. Ah, pues ya con eso. ¿Ya está? Y podríamos hacerle grande para el mango. Porque creo que el mango te nutre más. Agua potable. Esto es lo que te nutre. Mira cómo voy a comer. Eso sí, te da como cuatro, ¿no? Cuatro mordiscos. No, te sube agua y comida, todo. Ay, ¿no me diste ninguna para mí? Ah, ahorita de las que crezcan. Es que yo me comí las que... Las que estaban allá. Podrían tener veneno, ¿eh? Me salvaste la vida. Ajá, yo te voy a dar las que vamos a sembrar con nuestras propias manos. Eso es mucho mejor. Entonces voy a guardar la bisagra, que es muy importante. Sí, sí, sí. Vamos a comer coco. Comemos coco. Ahí está, perfecto. Y ahora sí, bajamos. Vamos a echar un pequeño vistazo a ver si encontramos la almejita. Sí, sí, sí. Ahí va el... ¿Estás listo? Espérame, espérame, espérame. ¿Estás a full? Déjame dejar cosas importantes, como por ejemplo esto. Uy, sí es cierto. Bueno, yo ya no. Mango. Voy a dejar el manguito por aquí. Tengo unos mangos, ¿eh? Ahí, si quieres. Sí, sí, hay que guardarlos, hay que guardarlos. Dejo unos mangos. Tengo un coco, este me lo voy a comer. ¿Está amaneciendo? No, todavía no. Hay semillas de mango también, ¿eh? Ah, pues ya con eso. Te cayó algo, ¿eh? No sé qué es. Bueno, ahorita lo recojo. Porque me estoy muriendo, no sé. Bueno, vámonos. Tengo agua al máximo. No importa. Vale, vale. ¡Pues vámonos ya! ¡Fum! Pero hay que esperar, ¿no? A que lo huela. Ahí va, ahí va. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya, ya, 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 corre! Uy, me he atorado aquí. Voy a la izquierda. Voy por la derecha, derecha, derecha. Ah, tengo una almeja. Bien, 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 bien. Ahí estamos. Yo tengo un mofle. Ok, ok. Arena y minerales, acuérdate. Cobre también. Están más abajo. A ver. Son importantes esos. Arena, ¿eh? Arena, 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 arena. Voy a llevarme esto. La piedra no, no, no importa mucho, ¿eh? A ver, chatarra. Mineral. Perfecto, oxígeno. Vamos, vamos, vamos. Y ya después podemos hacer tanques de gas y aletas para nadarme un poco más rápido. El tiburón está como loco ahí revoloteando. Está revoloteando. Como una bella doncella. ¡Eh, eh! ¿Qué, qué? La, la, la porquería esta vino por nuestros cultivos. Ah, pero bueno, ¿la mataste? No, no, no. ¿Se escapó? Alcancé a evitar que se llevaran las... Bien, bien. Bien, 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 bien. Voy a dejar aquí un poco de material que traje. Pero le espantaste, le diste con el pico. Bueno, con el... Le di con el, con la lanza. ¿Y no se murió? No, le metí dos. Ya resiste más, ¿eh? Sí, le metí dos, ¿eh? A ver, acá abajo. Creo que sí necesitamos... Mira, cobre. Es bastante importante el cobre. Estamos... Acá hay bastante material. Yo también tengo cobre. ¡Ah, no puede ser! ¿Se mordió? Y perdí el material, no puede ser. ¡Ah, no! Pero sale flotando. No, no, no. Voy para arriba. Tírate al agua, tírate al agua, tírate al agua. Encontré un tesoro, ¿eh? ¡Oh, vámonos! Ahí está. Aquí me pueden matar. Agarra todo, agarra todo. Esto por aquí, voy a dejar esto. Y este, por aquí ya no tengo nada. Cobre, piedra, arena, almeja. Arena. ¿Qué es esto? Arcilla, sí, es cierto. Oye, tengo tres bisagras. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Voy a bajar más. A ver si no me... Me muerde. Vamos, 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 vamos. Uno por aquí. Otro por acá. Y otra por acá, perfecto. No sé dónde anda el tiburón. Ya debe andar por ahí rondando porque ya se escapó. Sí, sí, pues me mordió hace ratito. Iba por ti, ¿no? Igual sí. Algo así. Ya tenemos bastantes cosas, ¿eh? Sí. Tres bisagras, estas cosas. Voy a llevarme unas piedras porque luego hacen falta. Ok. Esto por acá. Mineral tenemos 20, ¿eh? A ver, para hacer el horno, ¿qué necesitamos? Ahí está la cochinada esta. Aléjate, ándale. Vino otra vez la gaviotita. A ver, a ver, a ver. Necesito hacer una lanza. Si le metí un golpe y no corrió la asquerosa, ¿eh? Ahí está. Ya tengo mi lanza. Ahora sí. ¿Ya están creciendo? Mira, 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 mira. El cultivo. Sí, ya las vi, ya las vi. Oh, están bien bonitas. Bien, bien, bien. Tenemos ya la almeja, ¿verdad? Sí, sí, ya por ahí la dejé. Pues ya ha sido exitosa esta... Oye, esta isla nos ha dado un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde la rampa esta que hiciste. Yo pensé que en los materiales no iban a funcionar, ¿eh? Aquí hackeamos el juego. Pensé que no iban a aguantar los materiales que teníamos. Siempre hay que llegarle de ese lado. Pues yo creo que hay que soltar el ancla para no... Bueno. ¿Para qué? Porque hay que soltar el ancla ya de una vez, ¿no? Ah, bueno, nos vamos. ¿O quieres algo de allá abajo más? Que había más. Tenías el tesoro y todo eso. Voy a tomar agua. Piedras que luego hacen falta. Voy a llevarme dos piedras. Bueno, esto ya está por acá. Pues mira, esta piedra me ha salido un poco cara, ¿eh? Un pequeño mordisco en el glúteo izquierdo. No está nada más. Ahí está. Pero me gustó. Ahí está. No, la verdad no. Ahora está por acá. Pues como ves, ¿nos vamos? Vámonos ya. Esta isla nos ha dado demasiado. Toma. Y cambiamos la dirección. Ahí está. ¿Dónde está? De frente, ¿no? Se ve que hay cosas ahí. Ahí está. Vamos por allá. Ah, ¿ve otra isla allá atrás? ¿Sí? O creo que es una ruina. Mira, sí, sí, sí. ¿La ves? A ver. Mira allá. Ah, sí. Es un barco, un barco, un barco. Vamos, ¿no? Vamos, vamos por allá. A ver si nos alcanza. Sí, mientras hacemos los crafteos que ya tenemos disponibles. Mira, voy a usar una de las bisagras. Tenemos cuatro bisagras. Voy a usar una para un cofre de comida. Ok. Vale, vale, me parece. Y ahí ponemos también sandías y esas cosas. Es que no me acuerdo qué más. Mira, ahí viene el tiburón a acechar, creo. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Míralo, chiquillo. ¿Viste que me... Como que huye de mí cuando me acerco? La gaviota, la gaviota. Fíjale, fíjale, gaviota. Ven acá. ¡Eh! ¡Ah! ¡No le di! No le di. Oye, ya se puede... Ya se puede agarrar una, ¿no? Aquí hay otro... Aquí hay otro montículo. ¿Dónde? Acá atrás. Ah, pero vamos primero por el... Sí, sí, sí. Vamos por acá. No, sí, de ahí venimos. No, ese no es. ¿Es esa isla? Ah, sí, sí, sí. Sí, de ahí venimos. Tienen las mismas partes de arriba. Ahí está. Bueno. Pues creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a esta... A esta embarcación. Pero estuvo bastante bueno, ¿eh? Avanzamos demasiado y con esa rampa del cielo... Nos hizo el día. Hemos avanzado un montón. Ya en tu episodio, pues, podríamos poner el nido... Y a ver si cazamos a la gaviotita. ¿Qué te parece? Si quieres, llévate eso antes de que finalices. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Una bisagra, eh! Otra bisagra. De las bisagras. Sí, sí, sí. Pues bueno, hasta aquí el episodio. Espero que les haya encantado. Deja tu poderosísimo like y nos veremos en la próxima. ¡Voy! ¡Woo!